Con este colorido desfile fue conmemorado el 32 aniversario de El De Brando Antonio Juárez, por parte de esta institución educativa que lleva su nombre con mucho orgullo. Estamos realizando desde hace 32 años en conmemoración a la memoria del poeta y periodista El De Brando Antonio Juárez Sosa. Es una tradición que nosotros tenemos como institución de venirlo conmemorando, ya que fue una gran personalidad acá en el municipio de Apopa. Fue uno de los primeros periodistas y poetas de acá del municipio. Entonces por eso nosotros en esa ocasión nosotros le damos este pequeño homenaje de parte de la institución. También destaca en la historia de este escritor apopense un poema llamado Ante el Reloj, donde relata lo valioso que es el tiempo para vivir. Este desfile contó con mucho colorido y alegría. Los más pequeños también participaron de esta fiesta. ¿Cómo te has sentido? Bien, feliz. ¿Ahorita andas de Pinocho? Sí. ¿Pero no sos mentiroso? No, hombre, ella no. ¿No le mentís a tu mamá vos? No. Ah, muy bien. ¿Cómo te sentís aquí andar con tus compañeritos en esta mañana? Feliz aquí, desfilando con ellos. ¿Te gusta? ¿Y es primera vez que desfilás? Sí, primera vez. ¿Qué los ha hecho, Alexander? No sé, no han venido. ¿No han venido ahora? ¿Cómo se siente, Alexander, en andar aquí en este desfile? Bien. Muy bien. ¿Cómo le dijo su mamá, Alexander, vamos a ir al desfile? Sí. Por supuesto, la música en este desfile no podía faltar. Esta banda de paz, que en conjunto a sus cachiporras, dieron un verdadero espectáculo sobre la troncal del norte. Con imágenes de Alexander García, informó Isaías Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!